Ha llegado a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, carta de renuncia de la autora Marta Montanera a la Secretaría General del Partido. La vamos a poner entonces a consideración. Estamos votando. Una limpiada. Solicito la palabra a la doctora Marta Montanera. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar... En primer lugar, quiero en este mismo ámbito en el cual fui hace un año electa Secretaria General del Partido Colorado, agradecer, hacer una serie de agradecimientos que me parece que son muy importantes. En primer lugar, saludarlos a todos ustedes y agradecer a la prensa presente y saludar a un querido amigo y referente, Juan Adolfo Singer, que nos acompañe. Quiero agradecer a todos los señores miembros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, señores y señoras, que hace un año me dieron su voto de confianza para poder desempeñar el cargo de mayor representación que pueda aspirar una persona dentro de esta colectividad del Partido Colorado, desde la Secretaria General. Quiero hacer un agradecimiento especial a Pedro, porque señor Pedro fue el que tuvo la iniciativa. Y de honestidad, debemos de ser siempre y de tratarse las cosas, tienen que hacerse en público y no guardarse para adentro las grandes apreciaciones. Quiero agradecer también a los funcionarios de esta casa del Partido Colorado, porque sin ellos muchas de las cosas que hicimos no hubieran sido posibles. Y destacar la disposición y buena voluntad que encontramos permanentemente durante el accionar del año en el que estuve en uso de las funciones. Agradecer a una persona que para mí es el símbolo y el reflejo del anónimo que trabaja, pero que hay que hablar de esta, Carlos Santana. Es un hombre que siempre... Siempre está, aunque no se haga notar y ver, siempre está colaborando en todos los eventos, en la dinámica de esta casa. Y cuando nos vamos satisfechos de que los eventos y que las cosas salieron bien, todos contentos a otra cosa, miro para atrás y está la figura de Santana con sus años cargando la silla, arreglando las banderas, dejando la casa en orden. Y esas son las cosas que a uno nos impida decir qué cantidad de sentimientos impida este partido y que muchas veces no tenemos la posibilidad de decírselos públicamente. Por eso a Santana vaya nuestro gran agradecimiento. Agradecer también a Ernesto Castellano, Prosecretario de Servo Histórico. Gran columna y protagonistas, intelectual y ejecutor de todo lo que han sido los eventos y las realizaciones de esta casa de Martín Estruegas que abrió las puertas a la sociedad, convocando a distintas actividades que tenían distintos enfoques y también que tuvo la consecuencia de actuar como Secretario de Actas durante todo este año. Yo quiero decirles que para mí fue un gran honor llegar a representar el partido. Pero muy grande fue también el honor, el hecho de que recuerdo como uno de mis grandes días dentro de mi trayectoria política, cuando asumí, como hoy está pasando el próximo Secretario que asuma, estar con el partido unido, que el partido esté unido con todos los sectores y con diferentes personas que representan matices, eso nos da legitimación. La legitimación es imprescindible para poder tener la fuerza de trabajar en equipo, porque nadie puede por sí mismo estar haciendo o estar desempeñando una función sola. No existe el solo en esto. Quiero decirles que cuando asumí me propuse un objetivo, no sé si lo logré, pero yo quería que esta gestión tuviera tres elementos indispensables. Primero que fuera inclusiva, todos. Segundo participativa y tercero descentralizadora. Porque no consigo la política si no es con una acción de grupos. No consigo la política si la gente que está en ese grupo no está movilizada. No la consigo si la participación de todos. Y no la consigo si aquellos que aún estando lejos físicamente no sienten que están informados, involucrados y considerados. Por eso la descentralización es tan importante. No sé si lo logré, pero fue uno de los aspectos que realmente me conmovió siempre a seguir adelante. Este partido Colorado actuó con dinámica. Está fuerte durante todo el año. Las asistencias prácticamente al CEN no tuvieron nunca que un CEN suspenderse por falta de número. La gente venía, los miembros, al debate. A poner al partido a través de sus comunicados y a través de sus conclusiones en la escena de la opinión pública. Y quieren que les diga la demostración más fehaciente que actuó con el partido Colorado en conjunto. Fue que a pocos días de asumir se formó una delegación. Se tomó la iniciativa en este cuerpo de pedirle al directorio del partido nacional, hace más de un año, ser recibidos para plantearle el hecho de que queríamos darle a la gente la respuesta que nos estaba pidiendo de sumar para cambiar. Así que partió el aplauso. El partido está un miedo y no tengo dudas porque no hay ninguna secretaría o secretario general que pueda haber convocado la concurrencia que estuvo permanentemente esta casa de Martín Estudio. Estuvo siempre llena. Pero aparte de estar llena, aparte de debatir de distintos temas, desde la economía, la cultura, desde la historia, la educación, no faltó el arte, lo hicieron personalidades y personas que vinieron desde otras filas políticas. Vinieron profesionales, vinieron gestores culturales, sociales, gremios, vinieron también asociaciones y vinieron cuatro presidentes. Y cuando toda esa gente heterogénea que viene de distintos partidos políticos llega y abre las puertas y traspasa el umbral de nuestra casa, ¿saben qué vamos a decir los colorados? Nosotros generamos confianza, respeto y convocatoria. ¡A la suerte! Este partido está fuerte porque ningún partido pudo tener, y lo digo con orgullo más que con soberbia, ningún partido tuvo la votación de 50.000 jóvenes en las últimas elecciones jóvenes. Los jóvenes saben elegir, pocos equivocan los jóvenes, y los jóvenes han elegido este partido para militar, para participar, y han sentido que este es el único partido que les ha dado voz y voto. Y vaya si no había alegría en la elección de segundo grado cuando sabían que sus representantes iban a estar dos sentados en este ámbito del Comité Ejecutivo Nacional, y dos en cada uno de los departamentos en los Comités Ejecutivos Departamentales, decidiendo, aportando, discutiendo y representando lo que son los jóvenes que son la renovación de este partido y la fuerza que nos sigue dando para sentirlo seguir creciendo. Termino diciendo que me perdonen las encuestas, pero es nuestra historia, muy bajos porcentajes, pero en las urnas un número tres veces superior. Y así seguiremos y así lo haremos. Y hoy me parece que vamos a elegir un secretario que se va a desempeñar, que le va a dar otro perfil, que le va a dar otra riqueza, y que muy bien el criterio de haberse despersonalizado que durante los cinco años no haya sido una sola persona, sino que el enriquecimiento de cinco miradas hacia el conjunto, una colectividad, la pluralidad y la diferencia que todos necesitamos para sentirnos dentro de un grupo político. Gracias. Gracias.